DESTINOS Hoy en DESTINOS Y hoy DESTINOS desde Nemocón Vean, nos invitaron a conocer la mina, el museo de sal y obviamente a comer rico Bienvenidos al museo de la sal En esta parte vamos a encontrar la parte histórica del proceso de la sal Así que yo no voy a aguantar hora y media hambre Y llegamos al restaurante Parrilla Bar Casa Azul Bueno, ya nos encontramos aquí en este maravilloso destino que es la mina de sal de Nemocón Ya iniciamos aquí el recorrido como tal a este importante sitio turístico Pues están todos cordialmente invitados, todos los televidentes del programa DESTINOS Bienvenidos nuevamente a este lugar mágico para que tengan un recorrido inolvidable Vamos a tener cuidado con la altura del túnel Y aquí empieza nuestro recorrido por la mina de Nemocón Recuerden, nosotros estamos acá Y desde Nemocón los invitamos a que sigan viendo DESTINOS Todos los domingos 7 y 30 de la noche por City TV Y hoy DESTINOS desde Nemocón Vean, nos invitaron a conocer la mina, el museo de sal y obviamente a comer rico Así que no se desprendan de sus televisores porque nos tienen que acompañar a vivir esta aventura ¿No? ¿En dónde? ¿Aquí en DESTINOS? Bueno y nos encontramos con Jorge Salgado que es el gerente de la mina Jorge ¿Qué tal? Jorge, bienvenidos Un saludo para todos los televidentes del programa DESTINOS Bueno, muchas gracias por la invitación Jorge Jorge, ¿a dónde vamos a ir primero? Jorge, pues nos encontramos aquí en el parque principal del municipio Donde podemos apreciar la iglesia, el palacio municipal Y nos dirigimos en este momento al museo de la sal Donde vamos a encontrar toda la historia de Nemocón Y cómo fue el proceso, todo lo referente a la sal y cómo fue la explotación Bueno Jorge, ¿la entrada al museo tiene algún costo? Sí, la entrada al museo tiene un costo Pero si ingresan a la mina, con el costo del ingreso a la mina Tienen la entrada totalmente gratis al museo Ah, qué bueno, vea, así ve, tienen que venir a Nemocón, ¿cierto? No, es un maravilloso destino Nemocón es un destino por vivir Que hay que aprovechar y disfrutar Estamos a tan solo 65 kilómetros de Bogotá Estamos muy cerca Y el transporte pues es muy fácil por la autopista norte Bienvenidos al museo de la sal En esta parte vamos a encontrar la parte histórica del proceso de la sal Esta casona en la que nos encontramos fue la primera que se construyó en nuestro municipio En el año de 1665 por orden de la Real Corona Española para que fuera habitada por el encomendero En esta parte encontramos piezas originales de la casa Tejas de la cubierta elaborada por los indígenas Los clavos en hierro forjado y las llaves originales de la casa En esta parte encontramos hallazgos indígenas, piezas originales Pertenecientes a la cultura herrera o premuisca Ellos fueron quienes iniciaron con la explotación salina en las charcas de Salmuera En esta parte encontramos cómo se narra la leyenda o la historia del cacique Nemequene Cuando una tarde soleada se recostó a los pies del árbol de caucho y quedó dormido Ahí tuvo una revelación divina Él se despierta sobresaltado, reúne a toda su comunidad Y les cuenta que los dioses le hablaron en sueños y le mostraron otros dioses malos Unos dioses con caras blancas que le salían largos pelos de la cara Que de las manos le salía fuego con esplendosos ruidos Ahí describía las armas y que venían sobre animales que al caminar rompían el viento Estaba describiendo a los caballos Que ellos venían a exterminar a sus dioses buenos A incendiar sus aldeas, a llevarse en sus riquezas y a asesinarlos a todos a ellos Entonces en común acuerdo deciden esconder sus riquezas Para esto preparan un cerro llamado el santuario Que se encuentra en la parte de atrás de esta montaña Y mediante rituales se esconden allí todas sus riquezas Y estas las reemplazan por un mineral o metal metal que se encuentra adherido a la sal en roca llamado pirita o marmaja o el oro de los tontos Y los españoles se llevan cualquier cantidad de este metal pensando que es oro Son engañados muy hábilmente por los indígenas Donde ellos iban a hacer sus peticiones era en la laguna de Guatavita Hacer los rituales de lamentación Cada vez que ellos tenían un sufrimiento Venían y hacían este ritual De ahí el nombre Nemocón que significa rugido o lamento de guerrero Aquí se recrea cómo era que los indígenas procesaban la sal Ya esta es una vista interna de nuestra mina Las canastillas, puertas alemanas Alemanas en homenaje a don Alexander von Humboldt En esta parte encontramos piezas rescatadas de nuestra mina Estalactitas, estalagmitas, estalagmas, columnas de sal Encontramos la réplica de la mina de sal de Zipaquira Una cruz tallada totalmente en sal Tenemos la pica en homenaje al minero Tallada totalmente en sal Una muestra de sal procesada, sal yodada para el consumo humano La pirita o marmaja El oro de los Y tenemos la réplica de nuestra mina de sal La Virgen del Carmen Patrona de los mineros De la policía Y de los conductores Sobre el globo terráqueo totalmente en sal Todos super invitados Cuando vengan a Nemocón Tienen por obligación que pasar por el Museo de la Sal Bueno y después de esta bacanísima casa de historia Aquí en el Museo de la Sal Nos vamos ya para la mina Ya regresamos Destino Tu viaje de 15 años Vívelo con Global Travel San Andrés, Europa, Miami Los maravillosos parques de Orlando Haz que tus 15 sean inolvidables Viajando con Global Travel Llama en Bogotá al 747-0863 www.miviajede15.com Hola, bienvenidos a Spa Tu Perro, Spa Tu Gato Soy Nancy Arevalo, psicóloga de profesión Y los invito a conocer este bello lugar para consentir a tus peludos Nosotros somos un spa especializado en baño y peluquería de perritos y gatitos Hacemos aromaterapia, reiki, chats, acupuntura, abrazoterapia Los colores del spa son orientados a bajar niveles de ansiedad Manejamos esencias en el ambiente Recuerda que en Spa Tu Perro, Spa Tu Gato Creamos y diseñamos experiencias únicas para tu mascota Porque cuidarte es un acto de amor Usa siempre Condones Te Amo Siempre seguros y confiables Condones Te Amo Registro en Vima www.condonesdeamo.com Comnal Micros Compañía Nacional de Microbuses Servicio especial de pasajeros Escolar, turismo y carga a nivel nacional Contamos con buses, busetas, camiones y camionetas Último modelo, full equipo Compañía Nacional de Microbuses Comnalmicros.com Y nos vinimos para el restaurante Galería Carnes y Vinos Aquí en Usaquén, en Bogotá Y nos vamos a comer un delicioso lomo al trapo De los mejores de la ciudad Así que acompáñenos Bueno y nos encontramos con el Chef Luis La persona encargada de la cocina Aquí del restaurante Galería Carnes y Vinos Chef, usted me va a enseñar a preparar un lomo al trapo, ¿verdad? Sí señores, estamos para hacer ese lomo Le echamos 500 gramos de sal Mojamos el trapo Lo envolvemos Lo mandamos directamente a la brasa Al carbón En el momento de servirlo Nosotros le tenemos un agua de ajo Que va a preparar con vino tinto Ajo, sal, Coca-Cola Salsa negra El emplatado es todo un show Así que me vine para la mesa A esperar al Metro Rafael Que es la persona que va a hacerme todo el espectáculo Porque van a flambear y todas estas cosas Así que van a ver luces Y todas esas cosas bonitas, ¿vale? Aquí tenemos un delicioso lomo al trapo En el restaurante Galería Carnes y Vinos Los invito a que vengan a degustar No solamente el lomo Toda la variedad de carnes Y pescados que nos ofrecen Bueno, y antes de entrar a la mina Me cuentan que el recorrido Dura un poco más de una hora y media Así que yo no voy a aguantar Hora y media hambre Llegamos al restaurante Parrilla Bar Casa Azul Nos encontramos con Damián Rodríguez El gerente del restaurante Damián, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos al restaurante Casa Azul Es una casa colonial muy linda Tiene una tradición El propósito de esto es Que todos los turistas que vienen a Lemocor Se vayan con una muy buena impresión Y sobre todo de la comida Tenemos unos platos muy sabrosos Tenemos una farrillada Tenemos unos pescados sabrosos Tenemos los platos de la casa Que son excepcionales Y obviamente pues damos opciones Para todos los turistas Que vengan a probar de todos nuestros platos Bueno Damián ¿Permite entrar a su cocina? Claro, con mucho gusto Bienvenidos Sigan todos O sea, un lomo Lomo de cerdo Ah, vea esa vaina Cómo se ve sabrosa Bueno, yo los dejo Para que me llegue ese lomo Más bien a la mesa Esto es como un ajíaco Esto es como un ajíaco Antes de ir a la mina Tenemos que llenarnos la barriguina Y yo en este momento Me dispongo a disfrutar De este delicioso plato A mí me da pena con ustedes Pero Los tengo que dejar Vamos a ir a la entrada de la mina Aquí a la mano izquierda Podemos encontrar unos pictogramas Que se encuentran aquí En el municipio de Nemocón Que datan pues desde la época De nuestros ancestros Ya iniciamos aquí el recorrido Como tal A este importante sitio turístico Entonces iniciamos acá Por el Museo de Historia Natural De la Sabana Único En la Sabana de Bogotá Y ya después Iniciaremos con el recorrido Como tal Dentro de la mina El sal de Nemocón Entonces pues están Todos cordialmente invitados Todos los televidentes Del programa Destinos Bienvenidos Nemocón los recibe Con los brazos abiertos Y no olviden pues Que Nemocón Es un destino por vivir Invitadísimos Para que vengan a Nemocón A conocer No solamente La mina Y los museos Sino conocer Toda la infraestructura Que hay alrededor De este pueblo Y a conocer la gente La gastronomía Jorge Muchísimas gracias A ustedes Bienvenidos a la mina De sal de Nemocón Este es el Museo De Historia Natural De la Sabana Por acá vamos a iniciar Nuestro recorrido Mi nombre es Nelly Lombana Yo los voy a acompañar Durante toda la visita Entonces aquí tenemos El museo Donde nos vamos a encontrar Con las rocas Que nos van a contar Qué fue lo que sucedió Hace millones de años Los invito a observar Esta maqueta Que nos muestra La sabana de Bogotá Hace 146 millones de años ¿Les gustan los dinosaurios? Esto es Jurásico-Cretáceo La era de los dinosaurios Miren dónde estaba Bogotá Y miren acá en Nemocón Estaba inundado Era un gran mar Que se evaporó Y quedó La sal sedimentada Pero al evaporarse Queda Una capa de sal Que es recubierta Por sedimentos Más pesados Que al ser presionada Empieza a subir Y crea la montaña de sal Entonces aquí vamos a observar Los fósiles De esos animales Que vivieron cuando existió mar Luego los mamíferos Cuando se evaporó el agua Y por último La importancia de la sal Bueno y aquí Antes de entrar Al recorrido en la mina Podemos encontrar Todas las artesanías Hechas en roca de sal Todas esas artesanías Que podemos llevar Para la casa De recuerdo O para un regalo Así que vamos a echar un vistazo Porque hay unas cosas Muy bonitas Y que obviamente Ustedes cuando vengan Tienen que comprar Vamos a mirar Hola Bienvenidos a Javay Duna Nuestra empresa cree En el poder de las plantas Es por eso que las transformamos Y las convertimos En productos de cosmética natural Que brindan bienestar físico Y emocional Para las personas Manejamos diferentes líneas Tenemos línea de aromaterapia Tenemos 32 plantas Que permiten relajar Estimular Brindar descanso a las personas También manejamos Aceites para masajes Tenemos una línea En la que somos pioneros Que es la transformación De la sal bigua En productos Que usan los beneficios De la sal bigua como tal Recuerden que cuando conozcan La mina de sal de Nemocon Pueden acercarse a nuestra tienda Y conocer toda nuestra línea De productos Los invitamos a entrar A www.javaytuna.com Para conocer los puntos De distribución A nivel nacional Ya regresamos Destinos Tu viaje de 15 años Vívelo con Global Travel San Andrés Europa Miami Los maravillosos parques De Orlando Haz que tus 15 Sean inolvidables Viajando con Global Travel Llama en Bogotá Al 747-0863 www.miviajede15.com Comnal Micros Compañía Nacional de Microbuses Servicio especial de pasajeros Escolar, turismo Y carga a nivel nacional Contamos con buses Busetas, camiones Y camionetas Último modelo Full equipo Compañía Nacional de Microbuses Con almicros.com Aquí empieza nuestro recorrido En la mina Nelly es la persona Encargada de guiarnos Así que Tal vez ustedes No puedan ver Todo lo que vamos a ver Nosotros Pero para que eso suceda Tienen que venir ¿A dónde? Salimos con Vamos Vamos La montaña que vamos a recorrer Es la que está Al lado derecho Tiene una reserva De 8 a 9 millones De toneladas de sal Entonces en este momento No están trabajando allí La tienen como reserva Y la que están trabajando Es allá La del fondo La del lado izquierdo Vamos a ingresar 61 escalones Una rampa Y luego es plano La entrada se ve pequeña Pero abajo es bien amplia 8 metros de alto Por 14 de alto Entonces respiren profundo Ese aire Les limpia Vía respiratorias Y es una terapia natural Para los asmáticos Para que respiren profundo Bienvenidos nuevamente A este lugar mágico Para que tengan Un recorrido Inolvidable Vamos a tener cuidado Con la altura Del túnel Y aquí empieza Nuestro recorrido Por la mina de Nemocón Un lugar maravilloso Y tenebroso Y recuerden Nosotros Estamos acá Y aquí tenemos El contacto Con la sal En esta zona A la roca oscura Se le dice Sal Vigua Esa palabra La utilizaban Los indígenas Significa Sal virgen Es un 85% Por eso Durante nuestro recorrido Vamos a observar Que brilla bastante Lo negro Es la arcilla Carbonosa Y esto amarillo Es por la pirito Es sulfuro De hierro De cobre Pero al tenerla En la mano Parece una pepita De oro Es el oro Del tonto O el oro falso Y la roca blanca Es por filtración De agua Se seca el agua Se cristaliza La sal Cuando se unen Los cristales Toma ese color Pues esa es la formación Que vamos a ver Durante nuestro recorrido Vamos por aquí Que me han tocado Me han tocado Ah no Es Harold Que quiere mirar La batería Del Del micro ¿Estamos bien de batería? Ok Y a la próxima Avísame que me vas a tocar Porque yo no quiero creer Que son los espíritus Xocorreros Que me están persiguiendo ¿Estáis acá? Muéstrate Muéstrate Que no te temo Me han empujado ¿Sois vos? Muéstrate Que no te temo Estos espíritus Xocorreros Tienen algo En contra mía Pero el cosmeter No me ha dicho nada ¿Estáis acá? Recuerden que una vez La luz parpadea Es un no Y dos son sí ¿Sois vos El que me ha empujado? Sí Están alborotados Son más de uno Estoy seguro Que es más de uno ¿Cuántos hay conmigo? ¿Más de dos? ¿Cinco? Me estáis empujando Es muy tarde Para devolverme Pero yo soy valiente No vamos a seguir No vamos a seguir descendiendo Es plano Lo que nos varía Es la cima de la montaña Desde la puerta Estamos a 22 metros Pero de la cima En este momento Estamos a 60 Y cuando estemos En la iglesia Vamos a estar A 80 metros De profundidad Eso es lo más alto Que tiene la montaña Entonces vamos a seguir Nuestro recorrido Por acá Estas son columnas Artificiales Aquí lo que han hecho Es rescatar Estructuras Que ya se utilizaban Ayudan a controlar Lo que es la roca Que no caigan rocas Es más Todo para eso Bueno Llegamos al tanque Santa Bárbara Eso que ustedes Están viendo abajo Que es una profundidad Como de 10 metros No es más que el reflejo Del techo Por las luces Que instalaron En esta parte Y se refleja Aquí en el agua Es lo que llaman Un espejo De salmuera Si te acercas Un poquito más Vas a ver Tu reflejo Estos tanques Eran para disolver La roca Para eso Se utilizaba Cuando sacaban rocas De la montaña Ajá Cuando fueron creando Todos los túneis Entonces En la vagoneta Traían las rocas Y las depositaban Ella es la virgen Del perpetuo socorro Es la virgen protectora Por el trabajo Tan peligroso Que tenían los mineros Siempre buscaban Una forma de protección Por eso también Vamos a encontrar Una capilla Era donde se encomendaban Antes de ir a trabajar Bueno La mina Ha servido De locación O de escenario Para grabar Varias novelas Aquí Grabaricula Los 33 Por eso Tenemos la réplica De la cápsula Porque esta película Cuenta la historia De los chilenos De cómo logran Rescatar A esos 33 mineros Esta cápsula Fue la que diseñó La NASA Aunque hubo Compañías muy importantes Que colaboraron En el rescate De estos 33 mineros Miren la locación Principal Donde grabaron La película Ya regresamos Destinos Tu viaje de 15 años Vívelo con Global Travel San Andrés Europa Miami Los maravillosos parques De Orlando Haz que tus 15 Sean inolvidables Viajando con Global Travel Llama en Bogotá Al 747-0863 www.miviajed15.com Porque cuidarte Es un acto de amor Usa siempre Condones de Amo Siempre seguros Y confiables Condones de Amo Registro en Vima www.condonesteamo.com Comnal Micros Compañía Nacional De Microbuses Servicio Especial De Pasajeros Escolar Turismo Y carga A nivel nacional Contamos con buses Busetas Camiones Y camionetas Último modelo Full equipo Compañía Nacional De Microbuses www.condonelmicros.com Vea Para mí Que soy actor Estar aquí En el set Donde se rodó La película Los 33 Es algo fenomenal Yo los invito A que vengan Aquí a la mina De Nemocon A conocer No solo la mina Sino el set Es de verdad Algo maravilloso Ver los cascos Firmados por los actores Ver fotos originales Fotos de los actores El póster De la película Tienen que venir A Nemocon A conocer El set De los 33 Y obviamente La mina Los espejos La capilla Vamos para la capilla Vamos a terminar De ver esto Bueno aquí vamos Al pozo De los deseos Vayan pensando Un deseo Y al fondo Lo que tenemos Es la cascada De sal Esa formación Tiene 80 años Porque ella crece Gota tras gota Y es la que da La filtración Del pozo De los deseos Llegamos al pozo De los deseos Una de las estaciones O las paradas Que tenemos que hacer Dentro de la mina Para poder pedir un deseo Hay que hacer un ritual El cual Nelly Nos va a explicar Que es lo que vamos a hacer Bueno entonces Con mucha feo de corazón Vamos a coger nuestra moneda Listo Y a la cuenta de tres Cerramos los ojos Y lanzamos la moneda Hacia atrás ¿Listo? Uno Dos Tres Miren esta cascada Parece copitos de algodón ¿Cierto? Si Como la pudiéramos pasar Bienvenidos a la capilla La capilla existe Es porque el trabajo De ellos era muy peligroso Entonces siempre buscaban Una forma de protección Tiene la mejor acústica De la mina Acá se realizan conciertos Se invita a la sinfónica O se traen coros Ella es la virgen del Carmen Protegiendo a los mineros Del mundo Por eso está la esfera Que pesa aproximadamente 1300 kilogramos El señor caído Es una mezcla De resina Y sal Por eso la textura No es totalmente fina Si no es granulada Es en acción de gracias Bueno vamos por acá Los invito a la cámara De los enamorados Este cristal Don Miguel Sánchez Le dio la forma de corazón Demostrando el gran amor Que sentí hacia la esposa Y los hijos Pesa aproximadamente 1600 kilogramos Y es el símbolo De la mina Hoy en día Es el símbolo De los enamorados Ya que aquí cuentan Que quien se jure amor Va a perdurar Para toda la vida Ya saben también Los enamorados Venir a la mina En Emocón A la estación ¿Cómo se llama? A la cámara de los enamorados La cámara de los enamorados A jurarse su amor eterno Ustedes mujeres Quieren casarse Quieren que su marido Les dure toda la vida Tráiganlos acá A la cámara De los enamorados Bueno estamos acá En una leyenda Pero la leyenda Nos cuenta Que en una tarde soleada Después de una larga Jornada de trabajo El cacique Nemequene Toma una siesta Bajo la sombra De un caucho sabanero En esa siesta Tiene la premonición De la llegada De los conquistadores Dicen Que si uno va Toma una siesta allí Y se sueña algo Se le puede llegar A cumplir Saliendo de la mina Cinco minutos Queda el mirador Y el árbol de los sueños Para que tomen Una siesta Así queda Escucharon Quieren que sus sueños Se cumplan Vengan a soñar Debajo del árbol Del caucho sabana Estas son las estalactitas Este es el lugar Que tiene más formaciones Una estalactita De sal Crece de 1 a 3 centímetros Por año El homenaje A Humboldt Porque él fue el que trajo La técnica de explotación Cámaras y pilares El pozo San Juan Es filtración natural Al frente Donde está más oscura La roca Por allí La filtración En la parte del centro Tiene 3 metros De profundidad Y si ustedes lo observan No parece Tiene las propiedades Del mar muerto Si nosotros Intentáramos Sumergirnos Flotamos Por lo pesado Por lo salada Que es el agua Voy a lanzar Una roca Para que ustedes vean Como la onda Se hace perfecta Y se propaga suavemente Por lo pesada que es Miren como los mineros Cargaban las rocas A la espalda En bolsas de cuero Antes de implementar Los carritos Él es José Maximiliano Chuy Gómez Nemoconense Empieza a trabajar aquí A los 14 años Se pensiona a los 62 Y trabaja hasta los 65 Un día Por querer hacer una gran hazaña Carga la espalda En una bolsa de cuero Una roca salina De 13 arrobas 162.5 kilos Es como alzar dos hombres Cada uno de 80 kilos Pero no le bastó Solo con eso Miren el recorrido Donde está la iglesia Que da la plaza principal A esa plaza Le da una vuelta Luego la lleva A la estación del tren En el tren de carga Lleva la roca Hasta la estación De la sabana En Bogotá Nuevamente carga la roca Y la lleva A la plaza de Bolívar Desde la estación De la sabana Desde la estación De la sabana Bueno niños Y para que ustedes Se vayan con su piel Sin ninguna bacteria Con poros limpios La piel suave Vamos a hacer saloterapia La sal no es simplemente Para comer También sirve Para limpiar Nuestros poros de la piel Entonces vamos a hacer Saloterapia Venga niños Entonces aquí Tenemos agua muy salada ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subirnos un poquito Los que tenemos Las mangas largas Y vamos a sumergir Nuestras manos Entonces la idea Es solo mojarlas ¿Listo? Es muy pesada Mete la mano Eso Y vamos a dejar Que se seque solo Ahora niños Vamos a frotar Nuestras manos Para remover Todas las células muertas Y miren como va cayendo La sal Y así Van cayendo Las células muertas Y limpiamos Los poros de la piel Se me está cayendo La piel Al parecer Todas mis células Están muertas Espero que hayan tenido Una buena experiencia En la mina Gracias por habernos visitado Vecinos desde acá Desde la mina Los invito para que la conozcan Para que vivan una experiencia A 80 metros bajo tierra Y aquí terminamos Nuestro recorrido Por Nemocón Por la mina Invitadísimos A que vengan a conocer Estamos apenas a una hora De camino Más o menos Hasta aquí Al pueblo Gracias a Jorge Salgado Por la invitación A Damián El dueño De la Casa Azul Donde nos invitaron A comer muy rico Doña Miriam Donde también comimos delicioso Gracias a Nelly Por este recorrido Muchísimas gracias De verdad Invitadísimos Vengan a conocer Nemocón Vengan a conocer el museo A comer rico A conocer la mina A conocer el set de los 33 Tienen que hacerlo 60 minutos de Bogotá Señores Es la oportunidad De conocer Colombia Porque esto es siempre Lo que hacemos nosotros En nuestro programa Conocer Colombia Para ustedes Para que ustedes se animen Así que no siendo más Los dejamos Se nos hizo tarde Nelly vamos Vamos muchachos Vamos Chao destino Chao destino Chao Espere en nuestro próximo programa Mi nombre es Pablo Sánchez Desde la tierra del Vicente Los invito a visitar Villa de Leiva Patrimonio histórico Y cultural de Colombia Está ubicada a 160 kilómetros De la capital de la república Tiene 14 mil metros cuadrados Y está totalmente empedrada Villa de Leiva Cuenta con una gran variedad De atractivos Entre los que se encuentra La casa del primer congreso De las provincias unidas De la nueva granada Encontramos la iglesia parroquial Y bellas casas coloniales Que están alrededor de la plaza Villa de Leiva Cuenta con varios parques Entre los cuales está El parque Gondaba Parque el Mayoral Parque de Aventura Par Contamos con una oferta Turística importante De más de 350 hoteles Y 150 restaurantes Mi nombre es Pablo Sánchez Los invito a que conozcan Villa de Leiva Y continúen viendo Destinos 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 Gracias.